Bueno, bienvenidos después de estas semanas de verano. Bienvenidos a unos mercados financieros revueltos, muy revueltos, con unas últimas semanas del mes de agosto en las que hemos experimentado, los mercados han experimentado una caída muy significativa. Les decíamos a principios de mes, a principios hace ahora justo un mes, en el último vídeo que les enviamos que los mercados se iban a mover entre China y Estados Unidos, entre Pekín y Washington. Advertíamos también y les recomendábamos tener prudencia, sobre todo a los inversores conservadores, y decíamos que esperábamos volatilidad y movimientos bruscos por la propia estacionalidad de los mercados y por esta situación, por esta incertidumbre que la explosión, podríamos decir, de la triple burbuja en China, el mercado inmobiliario de deuda y de bolsa iba a tener en los mercados financieros. Esta era la advertencia que hacíamos, desde luego no esperábamos que las correcciones que se pudiesen producir en el mercado fuesen tan importantes como han sido, pero ya les advertíamos. El detonante final de este movimiento en los mercados financieros ha sido la situación de China. Parece que todo el mundo se ha despertado al mismo tiempo para darse cuenta de que China va a ser muy difícil de que mantenga ese ritmo de crecimiento en el entorno del 7% y digo un poco irónicamente que parece que todos se han dado cuenta al mismo tiempo de que China no puede mantener ese ritmo de crecimiento. Esto provocado por la decisión por parte del Banco Central de China de devaluar su moneda y en una cifra poco significativa, porque tan solo ha sido un 4%, pero eso viene a generar una incertidumbre sobre efectivamente el futuro de la economía china y de hecho se empieza a dudar de que ese 7% sea real, me refiero a la cifra, pero insisto en que no es algo que nos deba pillar por sorpresa porque si nos atenemos al consumo de electricidad, de transporte de mercancías, de cemento, cualquier indicador adelantado ya dice desde hace muchos meses que ese crecimiento de China desde luego dista el real, dista o debería distar bastante del real, del oficial, perdón. Entonces insisto en que es algo irónico, que de repente todos nos demos cuenta, ahora mismo lo que se ha descontado por parte de los mercados es una recesión global y la realidad ateniéndonos únicamente a las cifras oficiales conocidas e indicadores adelantados a pesar de esto que estoy diciendo de China es que no se espera una recesión mundial y como digo los mercados tanto por niveles de volatilidad como por desplome de los mismos han descontado en cierta medida la posibilidad de que haya una recesión global. Insisto en que ninguno de los datos que ahora mismo estamos barajando oficiales adelantados de organismos públicos y privados nos indican que vaya a ser así, por tanto tenemos que llegar a una conclusión y es que estos movimientos son exagerados. ¿Qué quiere esto decir? Si vemos el crecimiento de Estados Unidos que sigue teniendo crecimiento, si vemos el crecimiento de China que sigue teniendo crecimiento aunque es probable que sea inferior al oficial, pero si vemos también el crecimiento de Europa que sigue siendo un crecimiento moderado pero desde luego saliendo claramente y hacia una recuperación tenemos que descartar la posibilidad de que haya una recesión. Si esto fuera así y sumamos los resultados empresariales que he comentado antes y comentamos los tipos de interés que siguen estando en cero y que van a seguir así durante bastante tiempo y las políticas de estímulo que tanto en Europa como en Japón como en la propia China se siguen aplicando deberíamos llegar a la conclusión de que estos movimientos han sido exagerados. ¿Qué hacer en esta coyuntura? Desde luego desde el punto de vista de los inversores conservadores mantener la prudencia, es decir, poco riesgo en las carteras, poco, bastante poco riesgo en las carteras y desde el punto de vista del resto de los inversores aprovechar las caídas para reconstruir carteras e incrementar las posiciones de riesgo. Eso sí, tienen que estar preparados para aguantar la tensión y para aguantar la volatilidad. Nada más, muchas gracias.